Hola, acompáñame hoy a hacer estos guineitos verdes para una gandinga que estoy haciendo. Comenzamos con una manita de guineo y le vamos a hacer un solo corte. No le vamos a quitar la otra punta porque lo estamos haciendo para que esto sea fácil. Y le damos un tajito y lo metemos en el caldero. Y así hacemos con los demás. Cortamos, con cuidado de no cortarnos a nosotros. Le hacemos un, sin quitarle la puntita, le hacemos una rajita y para adentro. Lo llevamos, lo cubrimos con agua, le añadimos sal, un poquito de leche y adicionar un tantito de aceite para que no se manche. Y lo dejamos cocinar unos 7 minutos, 8 minutos. Cuando ya están listos, que entren y salgan así, ya están listos. Lo pasamos entonces al fregadero, quitamos el agua caliente y dejamos enfriar. Y ahora lo pelamos. Miren que facilito salió, súper rápido, sin pasar trabajo. Ahora vamos a poner un poquito de agua tibia. Están bien calientes. Y los vamos a poner así a la mitad. Y los vamos cortando todo a la mitad. Y los ponemos en el agüita tibia, en lo que terminamos de servir la gandinga que estoy haciendo. Entonces, que pendiente que les voy a subir el videito de cómo yo los hago. Y para esta ocasión de la gandinga, yo los presenté así en un platito, uno encima del otro. Pero lo podemos comer de otras muchas maneras. Miren qué lindo se ve. Dime si tú los haces y te los comes de esa manera. O si los haces en escabeche. Si te los comes en bacalao con verdura. Miren, por ahí tenemos ese. Por ahí hay un videito de cómo se hace. Así quedaron. Miren qué bonito. Así quedó nuestro platito de gandinga con un chipito de arroz. Y los guineitos. Aquí tenemos guineo en escabeche. Esa es una forma en que lo hice. Y aquí viene la próxima. Que esto ya es una más grande. Una bandeja más grande. Y por supuesto con huellas. Una de mis formas favoritas de comerla. Así que dale like, compártelo. Y nos vemos en el próximo video.